Vestido blanco, corazón negro, estás de novia frente al altar Todos te miran y estás llorando, más nadie sabe por qué serás Estás tan linda y estás tan triste, porque otros brazos te llevarán Sé que quisiera estar contigo, más que hoy hay otro en mi lugar Y cuando te sentí, por mi alma en el Señor, te acordarás de mí De nuestro mismo amor, más te perdonaré, porque lo nuestro fue, tan solo tu sueño va Y el órgano al sonar, con la marcha mundial, dará un punto final A mi vieja ilusión, de blanco vestirá, pero siempre tendrás un beso en mi corazón Desde esa iglesia que los domingos enamorados nos vio pasar Te estoy mirando, mientras tan lejos, para desearme felicidad Y cuando te sentí, por mi alma en el Señor, te acordarás de mí De nuestro mismo amor, más te perdonaré, porque lo nuestro fue, tan solo tu sueño va Y el órgano al sonar, con la marcha mundial, dará un punto final A mi vieja ilusión, de blanco vestirá, pero siempre tendrás en él el corazón Y el órgano al sonar, con la marcha mundial, dará un punto final A mi vieja ilusión, de blanco vestirá, pero siempre tendrás en él el corazón